Paloma Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? Me dicen que soy Guanajuá ¿Por qué traigo mi patio? No soy Guanajuá ni nada, soy puro San Juan del Río Volaron cuatro palomas Del higo pa' los nopales Yo a nadie le pido fiel, gasto mis puritos reales Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera hacer estampilla y en ese sobre me fuera Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas que yo me muero de frío Vengo de San Juan del Río Vengo de San Juan del Río